Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchachos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz domingo para todos ustedes y espero que estén teniendo un bonito fin de semana, que lo estén pasando muy, pero muy bien. Venimos ahora para tratar de contarte más sobre la información y más sobre el tema de Alianza Lima y sobre puntualmente dos jugadores que Alianza Lima estaría interesado para la próxima temporada. Dos jugadores, uno que probablemente bajó el nivel en esta última temporada cuando se fue a préstamo a Manucci y el otro que todavía sigue mostrando buen nivel y que aunque la gente piense que el futuro de este señor podría estar en Argentina o en alguna otra liga de Sudamérica, Alianza va a intentar, hasta donde tengo entendido, hacer lo posible para poder tenerlo o regresarlo porque fue de Alianza Lima. Así que, sin más, antes de contarte sobre el tema de la información que te voy a hablar de cerca de estos jugadores, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, estamos rumbo a los 40.000 suscriptores, nos queda un mesecito para poder llegar, seguramente que llegamos, así que suscríbete al canal amigo mío, deja tu like, toca la campana de notificaciones para llegar a más personas y ya vamos con el vídeo amigo mío. No, no te olvides de los comentarios al final del vídeo, ¿ok? Bueno, Alianza Lima está interesado en dos jugadores, en realidad por tres, pero el otro es un poquito más complicado porque todavía tiene contrato y es un contrato contra un equipo con el cual seguimos luchando, ¿no? Y la verdad que, digamos que lo veo un poquito más complicado que se pueda dar, ¿ok? Bueno, bueno, vamos al lío. Alianza Lima está interesado en un jugador que ha sido o ha pertenecido a la Sub-23, por ejemplo, este año de Chemo del Solar. Alianza Lima, jugó de carrilero y también jugó de extremo por derecha en aquel entonces. Pertenece todavía a su pase a Melgar y fue aprestado en esta temporada que no le fue tan bien como se esperaba, pero tiene mucho potencial al Carlos Amanuche. Es un jugador que para mí es interesante, maneja ambos perfiles, es diestro, pero tiene mucha potencia y la verdad que a la corta edad que tiene, porque tan solo tiene 23 años, en Alianza Lima creo que podría explotar y sobre todo ahora que vamos a volver a la línea de cuatro, particularmente para mí, creo yo que sería un jugador bastante interesante para poder traerlo. Pero estoy hablando nada más y nada menos que del jugador que sonó para el año pasado, para que venga este año, perdóname, desde el año pasado, cuando tenía tan solo 22 años y es nada más y nada menos que el señor Emilio Saba. Te pongo la foto del año pasado porque estuvo el año pasado allí. Bueno, Emilio Saba cuando jugaba en ADT de Tarma, bueno, fue de lo más sobresaliente de aquel equipo. Si bien es cierto, esta temporada en Manuche no ha tenido, por así llamarlo, la expectativa que quizás él y quizás Melgar también hubiese querido. Porque, claro, Carlos Amanuche se fue a la baja y obviamente él estuvo participando del equipo. Eso no quita que tanto Saba como el otro lateral izquierdo, que también me parece interesante, que es Exa Martín, John Topp, hayan sido, por así llamarlo, de lo mejorcito que había de ese equipo, porque era de lo mejorcito que había. Saba y John Topp eran los laterales, digamos, o los mejores, lo que es importante, voy a decir, los mejorcitos de su defensa y ambos que son jóvenes y tienen mucha proyección. En este caso te estoy hablando puntualmente de Emilio Saba, donde yo creo que si Alianza Lima está interesado en él y le va a poner, digamos, la bala a este jugador, Pucha, yo la verdad estaría, estoy bastante, estaríamos armando un equipo con quizás lo mejorcito que hay. No vas a gastar un cupo extranjero en un lateral. O sea, eso sería, eso sería bastante, bastante tonto gastar un cupo extranjero en, en, en esa, en ese, en ese lado, ¿no? Entonces Alianza está pensando reforzarse con algún jugador del medio peruano. Bueno, recordemos también, recordemos también que Alianza Lima también cuenta con Carlos Gómez y también cuenta con este Marco Huamán. Eso no quita, eso no quita que Alianza Lima no esté pensando en reforzarse esa zona. Se hablaba de que Carlos Gómez podría ser el lateral derecho titular de Alianza Lima por haber estado en Cruzeiro, por haber estado en el fútbol de Azuca, en la sub-18 y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la información que yo manejo es que Alianza Lima estaría intentando mantener, o más o menos, no mantener, sino mantener en esa zona con una, con una renovación. No sé si Carlos Gómez va a jugar de titular ahora mismo con, con cómo se llama actualmente en, en, en Alianza. No, lo dudo bastante, sinceramente, no, no, no te voy a negar, lo dudo bastante. Entonces, como te volví a repetir, Emilio Saba me parece un lateral derecho bastante interesante, como te vuelvo a repetir, tuvo muchísimas participaciones en esta temporada, el equipo más lastimosamente no le fue bien, pero para mí sería bastante interesante traerlo y que pueda luchar el puesto contra un Marco Huamán que prácticamente no va a tener a nadie competencia que no sea Carlos Gómez. Entonces, por ahí podríamos ver si es que, si es que Alianza lo trae como para poder hacerlo competencia a un Marco Huamán, que creo yo que Marco Huamán es un jugador también bastante interesante, que no ha podido o no supo aprovechar su oportunidad todavía. Falta todavía, tiene contrato con Alianza, así que hay que esperar. El otro jugador, que este sí te va a encantar, porque es un jugador que el tipo tiene cuatro temporadas ya jugando en la primera división, salió de la cantera de Alianza, ya, salió, bueno, de la cantera de Alianza, bueno, de Alianza pasa al EGB, del EGB pasa a Melgar, y bueno, Marco Valencia lo conoce como si fuese la palma de su mano, o sea, lo conoce muchísimo, ok, y es nada más y nada menos que un jugador que, al menos en el fútbol peruano, ha tenido más que un promedio positivo. Ha jugado de interior por izquierda, también de extremo por izquierda, es un jugador que ya sabe lo que es jugar Sudamericana, Libertadores. Entonces, te digo nuevamente, o sea, yo la verdad es que no, particularmente para mí, al menos, con la edad que tiene, que 21 años nada más, y que es un poco más complicado porque tiene propuestas en el extranjero, es nada más y nada menos que el señor Kenji Cabrera. Kenji Cabrera, que actualmente se encuentra en Belgar y que tiene un año más de contrato. Kenji Cabrera, que es un jugador puta madre, me encanta, le pega los tiros libres de puta madre, maneja el perfil izquierdo, el perfil derecho, el tipo tiene uno contra uno de puta hermoso, es técnico, es muy inteligente para ocupar los espacios, para filtrar pases, puede jugar abierto por izquierda, puede jugar de interior por izquierda, puede jugar hasta de 10. O sea, al tipo yo lo traería para mañana, así te lo digo, para mañana lo traigo a Kenji Cabrera. Es un jugador de los que a mí me encanta, me gusta mucho Kenji Cabrera. Tiene un promedio total en la temporada de la Liga 1 de 7.1, que es muy bueno para él. Ha disputado 29 partidos en total, de los cuales ha anotado 4 goles y 6 asistencias. Yo, sinceramente, este ha sido, no sé si su mejor año, creo que el año pasado fue donde él despega, o al inicio donde él despega desde este año, pero le queda solamente un año de contrato. ¿Ya? Y Alianza Lima, amigo, Alianza Lima contrató a Darío cuando le quedaban dos años de contrato a Darío. No vamos a poder gastar por Kenji Cabrera, no me rompan los huevos, por favor. ¿Es más complicado? Es más complicado, pero por favor, amigo, por favor. O sea, yo a Kenji Cabrera lo traería ya, Alianza Lima, ya. O sea, si tengo entendido que Alianza está interesado en él, está viendo la manera de que Kenji pueda llegar a Alianza. Él jugó en Alianza Lima de menores también. Y vamos a ver si es que se puede lograr traer o repatriar a Kenji Cabrera. Pero lo cierto es que Kenji, creo que no hace falta más decirlo, Kenji ya la gente lo conoce. Esperemos que se logre cerrar el acuerdo entre Kenji Cabrera y Alianza. Y vemos también si es que el señor Emilio Saba también puede llegar a Alianza Lima. Ahora, si no es Emilio Saba, también se están evaluando algunas opciones, que es mantener a Guamán y Carlos Gómez. O la otra opción que yo la veo muy complicada era Jim Marlora, pero bueno, la podría pasar. En el fútbol no puede pasar. Pero Jim Marlora tiene contacto por una temporada más y está en Sporting Cristal y el tipo de Cristal no te lo van a soltar ni cagando. Así que, pero de Melgar ya tenemos el antecedente de traer a Archimbo. Ahora tenemos el antecedente también de haberlo comprado a Darío. ¿Por qué no podríamos comprar a Kenji Cabrera? Ahí te la dejo. Así que, mi príncipe de Persia, ¿qué opinas sobre Kenji Cabrera que pueda llegar a Alianza? Sobre Emilio Saba que pueda llegar a Alianza. Jugadores que te pueden dar una, otra cosa, sobre todo el lado de Kenji. No volvemos a la línea de 4. Podemos jugar 4-3-3 con un interior. Podemos jugar 4-2-3-1 con Kenji Cabrera por izquierda. Podemos jugar 4-3-2-1 que pueden ser los dos mediados ofensivos Cabrera y el 10 que traigan del lugar donde quieran que traerlo. Entonces, por ahí podría ser la opción para Alianza-Lima. Te leo a ti los comentarios, mi príncipe de Persia. Como siempre, arriba Alianza toda la vida. Cuídate mucho, hermano. Chau, chau.